¿Qué es el sonido? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno Alex Ademir Rodríguez Martínez Alex Ademir Rodríguez Martínez ok Andrea Sofía Castro Ibarra presente ok Ángela Victoria Monterrosa Morán Ángela Victoria Monterrosa Morán ok Claudia Ibania Salazar Argueta por acá está la compañera Daisy Marisela Domínguez Orantes hola buenas noches presente Edwin Daniel Aldana Ramírez presente Elba Raquel Munguía de Ramírez presente buenas noches ok Franklin José Ortiz Benítez Franklin José ok Gabriel Elizabeth Martínez Bojorquez Gabriel Elizabeth Martínez Bojorquez todavía no Gloria Isabel Peña de Meléndez buenas noches presente buenas noches Heysel Alexandra Meléndez Cardona Heysel presente ok Hugo Armando Rosales Peraza presente ok y Dalia Margarita López Argueta y Dalia Margarita López Argueta presente ok presente bueno bueno ya ya tomamos listo Jaime Salvador Hueso Elías buenas noches buenas noches José Alexis Rodríguez Hernández José Alexis Rodríguez Hernández avanzando ahora aquí estoy Kenia Emperatriz Méndez Hernández Kenia Emperatriz ok no está por acá la compañera Kimberly Isabel Lemus Ocampo Kimberly Kimberly presente ok María Rosibel Hernández Benítez buenas noches presente ok Melissa Abigail Hernández Sosa Melissa Abigail Hernández Sosa ok Sara Patricia Barrios Carballo Sara Patricia Barrios Carballo ok Tania Concepción Sánchez de Cruz Tania Concepción Sánchez de Cruz ok y Yarixa Marbella Torres Urbina por aquí presente ok bueno vamos comenzando la clase pues primeramente agradecer su asistencia su apoyo y recuerden verdad que la plataforma ya en esta semana verdad esta es la última sesión de la tercera unidad y pues la idea es poder avanzar ¿sí? a los compañeros pues les felicitamos cordialmente yo sé que se hace un esfuerzo todos hacemos un esfuerzo para aprender para crear conciencia para crear conocimiento de economía digital y el curso de Instagram pues es eso ¿sí? que ustedes de verdad se quiten el miedo ¿sí? que ustedes complementen lo que saben con lo que van experimentando y recuerden que las redes sociales a veces cuesta o lleva un periodo un proceso sistémico un proceso un proceso cíclico para comprender la herramienta ¿sí? entonces el día de ayer ¿qué estuvimos hablando de Isisa ¿recuerda? ¿qué estuvimos argumentando en la clase? adelante hola estuvimos aprendiendo cómo buscar los sonidos o la música que queremos agregar las historias que vamos a publicar independientemente de lo que queremos proyectar así dependen los sonidos que vamos a elegir ok excelente solamente solamente ok bueno entonces eso estuvimos hablando de cómo adornar una música cómo evitar que nos baneen o nos caiga un extraño en la cuenta y también estábamos hablando de las licencias de uso ¿verdad? del material de derechos de autor y eso pues como les digo ténganlo en cuenta porque igual ahora los algoritmos protegen la propiedad intelectual y les cae una notificación hasta de la DNCA algo así se llama la normativa una normativa internacional entonces yo yo recomiendo que tengan esa precaución esa prudencia ¿sí? entonces compañera Yarixa ¿qué estuvimos hablando adicional de los videos con respecto a la sesión del día de ayer? ¿sí? es lo que mencionó igual la compañera que eran acerca de los audios perdón de las acciones que podemos elegir en nuestras historias a todo el contenido que nosotros pues estamos brindando ok excelente ¿sí? eso es importante ¿sí? la parte visual la parte del sonido y ahora vamos a complementar ¿sí? quizás vamos a ver un poco más teórico porque la idea es que ustedes pues tengan herramientas tengan fundamentos y puedan el día de mañana montar su negocio ahora como les digo el pastel ya se ha repartido ¿sí? el pastel ya está ¿verdad? por todos lados adelante Andrea cuénteme dígame en las noches yo siento que también bueno no sé si lo tiene el manual pero sería bueno también hablar un poco sobre lo que es el sistema de la verificación de dos pasos para evitar de que personas hackeen las cuentas cuando se quiera crear este digamos así para un emprendimiento o cuenta personal entre otras sí entonces ya voy a proyectar el manual ¿verdad? vamos a ver si si está por acá yo creo que sí ¿verdad? pero igual les puedo dar unas recomendaciones a solicitud de ustedes ¿verdad? ¿sí? así que me confirman por favor si visualizan mi pantalla buenas noches Alex ya le tomé lista no se preocupe sí ah vaya gracias 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 ok vale entonces con la solicitud de la compañera recuerden que nosotros estamos para brindarle sugerencias consejos recomendaciones ¿verdad? ¿sí? si bien es cierto el manual ¿verdad? nos habla de fundamentos de diseño de edición avanzada de los CTA los Call to Action pero vamos a hacer quizás un paréntesis lo voy a hacer lo más breve posible por el material ¿verdad? ahorita estamos en edición de videos y fotos en la plataforma entonces recuerden primer punto ¿sí? la ciberseguridad ¿sí? cuando ustedes hagan un o sea hagan un negocio hagan marketing hagan publicidad para un tercero tienen que cuidar los activos digitales ¿sí? un activo es algo que está o da dinero ¿sí? un activo es una pertenencia es algo que pertenece a su a su capital de trabajo a su capital ¿verdad? económico entonces lo que decía la compañera por ejemplo imagínese que usted tiene corriendo una campaña de 3-0 de 2-0 de 4-0 y le hackean la cuenta ¿sí? entonces hay una cosa que se llama autenticación de los pasos ¿sí? la autenticación de los pasos ¿verdad? es que usted sincroniza un número telefónico a su cuenta de Instagram incorpora un correo electrónico entonces cuando alguien quiere robar una cuenta o quiere aprovecharse de la ingenuidad entonces lo que hacemos es evitamos eso a través de una autenticación de los pasos pero eso no es suficiente incluso también se recomiendan contraseñas por ejemplo parecidas así ¿verdad? vamos a poner una contraseña ¿verdad? vamos a poner can así ¿sí? contraseña que lleve arroba que lleve número así dice cantante cantante vamos a poner r así ur aquí n 0 cantante urbano ¿sí? entonces este tipo de contraseña vean no lo hackea tan fácil ya sea una aplicación como Cali Linux una aplicación entonces ese tipo de contraseña es lo que se recomienda pero como digo hay gente que dice no eso nunca me va a pasar hay una probabilidad muy alta ahorita están hackeando muchas cosas pero el propósito de la clase no es hablar de hackeo pero esto brevemente ¿sí? autenticación de dos pasos contraseñas incluso hay otro elemento que son los códigos de verificación entonces eso como les digo permítanme les va a servir para evitar cualquier inconveniente y pues agradecemos a la compañera pues que nos está haciendo ese recordatorio por lo mismo porque como les digo un compromiso ¿verdad? manejar dinero de un cliente de un tercero es un compromiso un poco un poco grande ¿sí? entonces y la idea es esa ¿verdad? que ustedes el día de mañana puedan puedan estar al tanto de esta situación ¿sí? entonces voy a proyectar mi pantalla para que me confirmen por favor ¿sí? me avisan si visualizan mi pantalla ¿sí? está cargando sí se ve sí se ve ok permítanme bueno entonces como les mencionaba ¿verdad? aquí estoy en mi aplicación de Instagram permítanme acá entonces yo yo me voy a las opciones ¿verdad? como les decía la práctica acá ¿verdad? ¿sí? yo me voy a configuración y privacidad ¿sí? aquí tengo notificaciones tiempo cuenta silenciada bloqueado restringido seguir uso de datos supervisión estado de la cuenta vamos a ver que hay un estado de la cuenta contenido eliminado información información sobre la cuenta condiciones de pago solo que está bien está bien recóndido vamos a ver vamos a buscar por acá ¿sí? me voy por acá a permítanme a configuración y acá vamos a ver aquí está la si yo doy clic en centro de cuenta ahí aparece mi información ¿sí? si ustedes miran ¿verdad? ahí aparece la cuenta de Instagram aquí está la contraseña ¿verdad? ¿sí? entonces aquí está la autenticación de los pasos para una buena práctica como les digo la autenticación de los pasos es que activa el número y la contraseña aquí cambia su contraseña ¿sí? solo que no vamos a ahondar mucho en eso porque la idea de la clase tenemos otros objetivos complementarios que cumplir y eso ¿sí? entonces volviendo acá entonces y eso como les digo estos son sus activos digitales entonces los tenemos que proteger por cualquier eventualidad que pueda suceder ¿sí? entonces la clase ¿verdad? dice el manual permítanme no dice el manual ahorita no lo van a visualizar el manual solo yo lo voy a visualizar pero dice ¿verdad? ¿sí? edición de videos y fotografía ¿sí? entonces recuerden que Instagram ¿verdad? es tiene bastantes opciones ¿sí? pues la idea es que ustedes ¿verdad? hagan sus pininos ¿verdad? intenten cosas ¿verdad? pero la idea es que aprenderse todo de memoria les digo es un proceso ¿sí? es algo que puede ayudarle ¿verdad? pero recuerden que poco a poco pues le van a ir comprendiendo pero ahorita ya voy a proyectar estoy buscando por acá entonces ahorita voy a hacer un ejemplo ahora ya mira mi pantalla ¿sí? ¿se visualiza? sí entonces vamos a elegir esta imagen ¿sí? entonces lo que dice el manual ¿verdad? es lo tienen abierto nos dice ¿verdad? permítame dice que vaya acá podemos editar esta imagen ¿sí? recuerden que lo tradicional esa es una imagen o sea no natural pero digamos terminada ¿sí? entonces si yo le doy acá mire se hizo el efecto París mire ahí dice París no París París ¿sí? ese efecto es como un filtro mire Los Ángeles ahí está Oslo Lagos eh Melbourne Australia creo que es Melbourne Jakarta no sé dónde es eso Abu Dhabi esto es Qatar creo ah Buenos Aires ¿verdad? Miravos allá va como New York ¿sí? Jaipur Cairo Egipto Tokio Río de Janeiro ¿sí? entonces estos filtros ¿verdad? como les digo se activan solo así miren nos va arrasando como si está tocando en violencia ¿sí? miren y se vuelven a repetir ¿sí? entonces pero como les digo si yo quiero editar una foto ¿verdad? esto es para los stories entonces usted tiene que ver por ejemplo esto esto está bonito miren porque lo que hace es un resalte hace como que se mire más viva la foto o se mire más más llamativa ¿sí? entonces acá recuerden que esto esta foto ¿verdad? yo la puedo manipular uy perdón entonces recuerde que por ejemplo para causar una percepción incluso usted puede variar ¿sí? puede incluso hasta publicar así miren y esto hace como que se mire un poquito más que fuera lo común ¿sí? entonces acá yo estoy manipulando el elemento ¿verdad? la semiótica de los elementos yo le llamo la simetría a buscar un equilibrio ¿verdad? de las cosas ¿verdad? ¿sí? entonces acá yo digo ¿verdad? lo que me dice el panel por acá me dice que recortar me dice el brillo los filtros ya vimos los filtros como se colocan y también los stickers ¿verdad? ¿sí? entonces los stickers nos ayudan a activar emociones activar sentimientos reacciones procesos químicos energéticos en el cuerpo biológico y nosotros lo que queremos que la gente no mire ¡ay! que aburrido esto ¿sí? entonces nos vamos acá en el menú arriba ¿verdad? y acá hay efectos mire para hacerlo dinámico ¿sí? por ejemplo vamos a ver ese efecto no no me gusta vamos a ver ese otro efecto es como otro colores más vivos vamos a ver ese vamos a ver y visualicen ¿sí? vamos a ver si ya vienen predeterminados vamos a ver ese ese parece no sé parece Sailor Moon si un día viene a Sailor Moon miren ese me hace como ese ese es dinámico miren pum 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 casi a los latidos del corazón pum 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 ¿sí? entonces eso se vuelve dinámico ¿ok? pero vamos a ver este otro este parece como de la de los años setenta ochenta ese efecto ahí está llorando no es es como son son dinámicos ¿sí? y si ustedes miran esto le da dinamismo a la foto ¿sí? entonces yo lo que tengo que hacer captar la atención ¿verdad? ¿sí? visualicen ese ese está súper increíble ¿verdad? vamos a ver este otro miren esos son como unas estrellas ¿verdad? ¿sí? y así ¿sí? y visualicen ese como network cartón ¿sí? entonces estos efectos como les digo le van a agregar como dinamismo ¿sí? pero la idea es que también no exa o sea no satura ¿verdad? de muchos elementos ¿sí? voy a entrar nuevamente permítanme me salí vale entonces vamos a dejar esto ¿sí? entonces acá yo lo que voy a agregar ¿verdad? le doy en listo ¿sí? y acá lo voy a colocar ¿sí? entonces yo voy a colocar un sticker ¿sí? entonces recuerde que la combinación de elementos genera una percepción un equilibrio una armonía entonces yo o ustedes su comunidad sus clientes sus comunidades digitales tienen que ser dinámicos ¿sí? entonces acá por ejemplo yo puedo hacer vamos a ver una encuesta ¿sí? vamos a en este caso vamos a hacer una pequeña encuesta y la vamos a colocar ¿verdad? ¿qué motivador favorito tienes? ¿sí? vamos a cambiar esta es la paleta de colores ¿verdad? entonces estamos ocupando un color tipo rosado de fondo ¿verdad? vamos a ver un color que combine vamos a ver ese ¿sí? y acá ¿qué motivador favorito tienes? acá le voy a poner Tony Robbins creo que así se escribe Robbins y Jürgen Clarit por ejemplo vamos a ver Jürgen Clarit ¿sí? le doy en listo y recuerden que cuando yo les digo vamos a equilibrar vamos a hacer un equilibrio visual una armonía en la percepción entonces este elemento lo tengo que manipular no manipular sino que ordenar esa sería la palabra correcta ¿sí? si yo quiero que yo tengo que definir un mapa de prioridades ¿sí? ¿qué es lo primero que se quiero que se visualice? quiero que se visualice la encuesta o la imagen entonces yo quiero que prevalezca la encuesta y después la imagen ¿sí? entonces en ese mapa mapa de prioridades yo defino esos elementos ¿sí? entonces acá le hace falta un sticker yo creo que le hace falta algo que conecte ¿sí? y ahorita yo estoy eligiendo una arquitectura audio una perdón una arquitectura visual dinámica y me voy por acá ¿verdad? me voy a la segunda opción ¿verdad? cuento hasta 10 ¿verdad? y acá vamos a elegir vamos a ver los stickers vamos a poner está cargando ok vaya vamos a poner un emoji ¿sí? y vamos a ver qué tipo de emoji se puede ¿sí? vamos a ver si se puede otro emoji un emoji que motive ¿verdad? por ejemplo este ¿sí? no es muy increíble ¿verdad? y ahora lo vamos a vamos a jugar ¿verdad? entonces y acá ¿verdad? le vamos a dar como una inclinación para que no se mire monótono ¿sí? y vamos a ver si ahí tenemos un emoji pero digo yo bueno yo quiero que ponerle un CTA ¿qué era un CTA en los fundamentos de este curso de Instagram Story y de generación de contenido? yo digo que un CTA es nuestro nuestra ganancia ¿sí? nosotros cuando hagamos publicidad tenemos que ver cuál es nuestra ganancia ¿sí? mi ganancia es un correo electrónico generar base de datos mi ganancia es que que me pregunten dónde estoy mi ganancia es que ganar percepción ganar posicionamiento de marca entonces yo tengo que elegir concretamente cuál es mi ganancia o mi ROI o mi retorno de inversión ¿sí? el retorno de inversión es sencillo ¿sí? usted pone un dólar usted tiene que o sea recuperar ese dólar y tiene que recuperar el doble o el triple por lo menos ¿sí? entonces cuando usted invierte un dólar en marketing ¿sí? entonces su retorno de inversión tiene que ser dos dólares para ganarse el 50% de la rentabilidad neta ¿sí? entonces el dólar digamos es el total de sus costos y gastos hablando hipotéticamente ¿sí? mi total de costos y gastos es un dólar pero si usted gana dos dólares ¿verdad? recuperó solo el 50% ¿sí? o sea de la inversión ¿verdad? el 50% es la rentabilidad ¿sí? cuando alguien me dice profe que o sea en marketing al hacer ¿verdad? edición de publicidad de video de contenido ¿cuál es la ganancia? yo les digo una sedata es tu ganancia porque ahí puede vender una ganancia es que aunque hay otro punto ¿sí? yo voy a agregar el CTA ¿verdad? solo les quiero aclarar ese otro punto ¿verdad? el CTA recuerden que es el llamado a la acción ¿sí? entonces el llamado a la acción puede ser que me visiten ejemplo.com.sv permítanme ejemplo.com.sv ¿sí? entonces el HTTP recuerden que ese es un protocolo pero la S o sea agregar esa S es como un estándar de ciberseguridad es un certificado CCL ¿sí? pero entonces cuando ustedes hagan marketing publicidad tienen que tener ese cuidado ¿sí? cuando redirijan a un cliente a un usuario a una empresa a una comunidad que lleve el CCL o que lleve la S al fin en ese sitio web porque eso va a garantizar que los datos pues no sean interceptados por gente por gente digamos gente gente que anda que anda ahí ¿verdad? engañando en las redes sociales ¿verdad? permítanme voy a estructurar nuevamente permítanme entonces esto lo vamos a agregar acá vamos a hacer así ¿verdad? estoy ahorita estructurando la información para que me comprenda ¿sí? y vamos a ver yo acabo igual ¿verdad? de hacer una modificación yo acabo de hacer ¿verdad? una combinación de elementos en una arquitectura visual interesante ¿verdad? y ahorita pues como les digo estoy editando dentro de la plataforma y si ustedes miran no es algo complicado pero la creatividad o sea va a depender de cada una ¿sí? yo ahorita estoy combinando lo que es una encuesta ¿sí? y visualiza quiero ver si se mira por acá visualiza en verdad estoy transmitiendo desde el teléfono en tiempo real ¿sí? entonces ese dinamismo sí verdad se visualiza entonces ese dinamismo lo que les quiero decir que de ustedes depende ustedes pueden decir no este ícono no me gusta vamos a ver o lo vamos a mover de acá ¿sí? entonces le vamos a poner otro ícono ¿sí? y es de ir haciendo prueba y error ¿sí? cuando nosotros estamos haciendo comunicación contenido stories la comunicación pues no solo es visual también es auditiva la comunicación es de percepción ¿sí? si ustedes miran pues aquí ya se vuelve un poquito dinámico entonces voy a agregar otro sticker por acá otro gif otra animación ¿sí? y por ejemplo voy a colocar un hashtag ¿sí? es como este es como como un trigger ¿verdad? ¿sí? yo puedo poner permítame permítame sobre que no se me creó un hashtag vamos a ver ok aquí le vamos a poner el hashtag mente 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 millonaria la vamos a poner por ejemplo el hashtag y si usted mira ¿verdad? acá la idea que no tengo que saturar de muchos elementos ¿sí? entonces si usted mira vea ya tenemos un CTA que dice ejemplo.com.sb que quiere decir que mi retorno de inversión mi ganancia de emprendedores que le den clic a ese icono ¿verdad? a ese icono que sale por acá le den un clic y al darle clic las personas van a visitar puedo poner un formulario de Google Form puedo poner una por ejemplo una encuesta puedo poner una reserva puedo poner un aplicativo para que me caiga un WhatsApp entonces esto es lo que hace interesante las redes sociales entonces pero recuerden que si ustedes tienen que tener un protocolo ¿sí? un protocolo me refiero cómo van a recibir los clientes ¿sí? pero también tienen que considerar otro aspecto importante ¿a qué me refiero? que si una persona imagínense usted tiene que estar preparado para lo bueno y para lo no tan bueno y no les quiero meter miedo sino que darles conciencia entonces si llega una persona maliciosa ¿sí? a preguntar a algo sospechosa entonces en Instagram usted tiene que tener un protocolo cómo abordar a esa persona ¿sí? aunque usted no sea el que va a estar atendiendo las redes sociales pero ¿qué protocolo va a tener? ¿sí? ¿con quién tengo el gusto? ¿de qué empresa me escribe? ¿en qué le puedo ayudar? ¿cuánto tiene presupuesto? entonces ese protocolo es un manual que se tiene que hacer paso uno ¿qué es lo que tiene que hacer? paso dos ¿qué es lo que se tiene que hacer? incluso algunos estudiantes me han pedido algunos consejos recomendaciones incluso yo tengo un sistema automatizado que es gratis perdón no le digo que estoy pagando que se llama de WhatsApp Business así se llama la aplicación entonces en mi protocolo en mi protocolo está hola mucho gusto en que puedo ayudarte ¿dónde nos conocimos? primera pregunta segunda ¿de qué empresa o institución me habla? tercera ¿quién te recomendó o de dónde o sea o dónde o dónde escuchaste de nosotros? entonces yo ya sé ya sé de dónde viene mi tráfico hay otro otro punto importante está el tráfico frío el tráfico caliente y el tráfico tibio ¿sí? entonces cuando ustedes están en una comunidad digital ¿verdad? así como dice acá en las redes sociales Instagram y otras redes sociales entonces usted va a recibir tráfico caliente tráfico caliente es la persona que le va a comprar ¿sí? la persona que ya casi está decidida o sea ya confía en usted ya sabe quién es ya sabe quiénes son sus amigos ya saben quiénes son sus clientes y algo muy importante en las redes sociales que es otro punto que se los quiero enfatizar es que ahora la gente conoce toda la historia incluso no se saben de memoria un libro por ejemplo de finanzas no se saben la fórmula matemática del rol pero se sabe toda la historia de su artista favorito de su influencer de su de su maestro de todo o sea se saben toda la vida y cuando va a contarle mira ya viste lo que está haciendo el profesor mira ya viste lo que está haciendo tal persona entonces yo recomiendo eso hagan un protocolo hacer este tipo de publicaciones es efectivo claro que sí pero el protocolo le va a ayudar a usted a evitar un problema un problema así como o sea de delincuencia un problema de cualquier persona malintencionada entonces es como cuando a mí me hablan de mi otro trabajo yo tengo un protocolo para saber quién es yo primero quiero que se identifiquen hola soy fulano de tal nos conocimos en tal lugar soy tal persona entonces y yo para saber si una persona es la que dice ser entonces lo que tenemos que hacer nosotros es preguntar ajá y qué haces vos decime qué manejas qué herramienta manejas qué querés entonces si una persona es quien dice ser que es una persona profesional entonces las preguntas se las va a responder estructuradas si si una persona no no es o sea está está mintiendo la idea se la va a tirar así desordenadas desordenadas entonces son protocolos entonces acá voy a compartir la historia verdad solo para que ustedes visualicen verdad no es algo complicado pero si ustedes visualizan ahí se está publicando verdad si y lo que yo quiero es que visualicen verdad hacer las publicaciones verdad no es algo complicado pero si lleva su planificación si y como les digo la publicidad cualquiera puede hacer publicidad pero hacer un sistema de contenido en Instagram un sistema para hacer pistos para hacer dinero catch money no cualquiera si es un proceso sistémico que es ahí donde todos nosotros debemos poner mucho énfasis si videos pueden subirlo pueden pagar quien se los haga pero crear el sistema para vender eso si es otro nivel si eso es lo que deberían de pensar ustedes como montar mi sistema para vender en Instagram si lo mínimo sería montar un protocolo un manual usted lo puede hacer en Word en Excel en una libreta si como va a entender esa persona hola estimado hola en que puedo servirle respetable cliente entonces eso dice mucho y ahora las marcas como les digo un negocio en Instagram está comiéndose el pastel o sea me refiero a comer el pastel que está quitando una buena parte del mercado tradicional a las grandes empresas y no digo que es malo sino que es el empoderamiento de la nueva economía digital que permite oportunidades e ingresos más justos para todos ok bueno entonces acá dejamos por acá el teléfono si ustedes dicen todavía está cargando verdad pero yo lo que voy a hacer voy a desconectarlo y bueno y si verán todavía está en proceso si ahí ya hicimos una pequeña demostración pero queremos continuar verdad con los demás temas si bueno como les reiteraba verdad voy a proyectar mi pantalla si entonces les voy a mostrar otros aspectos solo que esto desde la parte teórica si voy a cargar mi programa Sony Vegas si entonces recuerden que marketing negocios la parte de Instagram Story verdad son procesos si pero hacer proceso verdad lleva su tiempo la planificación y los videos verdad tienen sus ciertos elementos ciertos factores entonces si nosotros queremos vender si nosotros queremos sobresalir en el mercado tenemos que aplicar conceptos mínimos si por ejemplo en la producción de videos yo he tenido la oportunidad verdad me han invitado como asesor como productor como publicista y de la industria del entretenimiento les puedo hablar que lleva o sea una etapa por ejemplo de colorización donde se equilibran los colores hay otra parte de ecualización de blanco y negro o sea la parte no blanco y negro sino que la parte del contraste y el brillo y eso es lo que voy a mostrarles por acá si pero que me permiten si y les voy a mandar un video también complementario a la edición verdad que lo pueden lo pueden aplicar verdad si y recuerden que o sea las herramientas usted puede ocupar la mejor herramienta de edición pero si el fundamento no lo tiene claro que es un brillo que es un contraste como se hace verdad la parte visual y ahorita si permítame voy a estar cargando por acá y ya proyecto pantalla ok ya cargo por acá vaya y me confirman por favor si visualizan pantalla ¿sí? esto como les digo lo van a encontrar se mira ok entonces como les digo lo de la ecualización de colores se ve en contra pero está cargando aquí una cosa ok entonces lo de la ecualización de colores y todo eso verdad yo por ejemplo ahorita tengo hicimos una prueba se recuerda en una clase hicimos esta prueba ¿sí? y vamos a tomar las referencias ¿sí? entonces ecualizar un color entonces acá tengo a Sony Vega ¿verdad? cada canal aquí puedo controlar audio solo que ahorita no tiene audio este video de prueba que les estoy mostrando y aquí tengo y aquí tengo video ¿sí? entonces yo quiero por ejemplo ecualizar los colores acá ¿sí? recuerden que esto o sea lo van a hacer en cualquier aplicación ¿sí? la ecualización de colores trae o sea lo pueden hacer en los Reels de Instagram lo pueden hacer en una aplicación como Capcom como Sony Vega entonces yo me voy por acá ¿sí? y acá vamos a ver entonces me voy al menú ¿verdad? efectos de medios ¿sí? vamos a ver si está en efectos de medios o perdón es efectos de medios de video ¿sí? entonces si usted visualiza ¿verdad? entro por acá ¿verdad? voy a hacer de nuevo el proceso efectos de eventos de video ¿sí? entonces doy un clic y aquí me aparecen todos los efectos que trae trae por de fábrica o de favos ¿sí? entonces yo tengo que tener por ejemplo o buscar ¿verdad? ¿sí? voy a buscar brillo y contraste ¿sí? entonces acá ustedes pueden ver el proceso un poquito complejo pero ya en una aplicación vea solo van a mover así va con el dedito ¿verdad? y ya lo traen más fácil pero ustedes tienen que saber que existen un montón de efectos que pueden ser elegidos ¿verdad? personalizados etcétera entonces yo me voy acá le doy doble clic y cuando le doy doble clic vamos a ver si me lo he elegido por acá sí acá está ¿verdad? supuestamente si le doy aceptar y acá tengo la ventana ¿verdad? ¿sí? solo que me cargo lo vea voy a borrar uno ya tengo uno ¿sí? visualiza mi pantalla ¿sí? ¿me confirmo? sí ok entonces acá si ustedes visualizan miren permítame solo voy a poner esto aquí voy a colocar permítame si ustedes visualizan ¿verdad? miren el brillo ¿sí? ¿bien? entonces yo acá lo puedo calibrar lo puedo manipular lo puedo ordenar lo puedo planificar ¿sí? entonces si ustedes visualizan entonces el contraste miren y si mira entre más lo voy adelantando se mira más negrito miren y se pierde como el estilo natural pero hay marcas que hacen esto ¿sí? por ejemplo le bajan un poquito al brillo y le dan un poquito más que se mire más más negrito ¿sí? el contraste ¿sí? y acá este es el juego que se tiene que hacer ¿verdad? en cualquier aplicación que estén editando ¿sí? y se lo enseña en Sony Vega porque es un poco más más fácil de comprender si se lo enseña en una aplicación ¿sí? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? el contraste el manual nos dice que tenemos que aprender a hacer los contrastes entonces por ejemplo yo cuando he editado video ¿verdad? o antes ¿verdad? que lo hacía más seguido entonces yo siempre equilibraba esto ¿sí? visualice equilibraba esto ¿sí? el contraste ¿sí? entonces entre más negrito es mejor y acá como les digo dependiendo lo que se requiera ¿verdad? y acá este es otro otro tipo de ecualización ¿bien? pero si usted visualiza ¿verdad? vamos a elegir eso ¿sí? entonces luego esto ya está aplicado ¿verdad? supuestamente acá ¿sí? y voy a agregar otro efecto entre más efectos cargue por ejemplo esto solo del Sony Vega entonces en la parte de video yo puedo o sea colorear una imagen también puedo colorear un video y todo está en el perfecto orden de los fundamentos ¿sí? luego dice ¿verdad? recortar ¿verdad? ahí usted ahorita en el manual no se les he puesto permítanme voy a compartir nuevamente solo permítanme archivos aplicaciones permítanme va me avisa si miran el manual ahorita está cargando ya se ve va entonces y ahorita miran Sony Vega ¿se mira Sony Vega? si se ve si va y ahorita miran el manual si va no se ha perdido si va no si se ve el manual vale entonces como dice acá miren dice la clase edición de videos y directamente en la plataforma ¿sí? entonces ya vimos los filtros en 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 lo que es Instagram ya vimos los brillos el contraste entonces esto de recortar eh igual ¿verdad? esto es un poco más avanzadito ¿verdad? pero ahorita queremos quiero mostrarles esto ¿sí? entonces yo me voy acá a la parte recortar cuando alguien le dice va a cortar un video usted usted se pone a pensar ¿pero qué es eso? ¿con qué se come? entonces usted tiene que hacer cuenta o hacer conciencia que recortar un video es dividirlo es permítame recortar un video es agregar eh o dividirlo en pequeñas partes ¿sí? entonces esas pequeñas partes así como se visualizan entonces este es mi 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 video ¿sí? entonces cuando alguien le diga va a cortar un video lo que va a hacer es que va a seleccionar ¿sí? recuerden que este es como el espacio muestral o como el espacio de trabajo de solo de un video ¿verdad? este es un canal ¿verdad? este es el canal de video y este es el canal de audio entonces cuando le diga a alguien va a cortar un video es que va a dividir ¿mierda? yo aquí ya corté un video ¿sí? ya cumplí lo que hice el manual ¿verdad? que tengo que saber que es cortar un video ¿sí? miren otra cajita voy a cortar dividir selecciono ¿verdad? el espacio y le voy dividir ¿sí? cuando alguien le dice vamos a ver que dice el manual estabilización de video entonces ese es un efecto que se le agrega el video si a usted le tiembla la mano ¿verdad? cuando está grabando el video así ¿verdad? eso en comprograma se puede corregir pero cuesta a veces cuesta por ejemplo voy a intentar me voy acá a efectos de video ¿sí? y me voy acá a los efectos ¿sí? y vamos a buscar algo que diga estabilizador no sé si lo tengo instalado acá está la estabilización es un efecto ¿sí? acá hay ese cargo le doy aceptar y la estabilización ¿verdad? es que automáticamente me hace ese solo que no lo puedo modificar vamos a ver ojalá que sí vamos a ver entonces el efecto como le digo uno tiene que ver si si lo si lo agrega ¿sí? entonces nos vamos por acá efectos de video ¿sí? entonces acá tendrás que hacer entonces así uno va colocando ¿sí? solo que acá como este video está fijo ¿verdad? no va a verlo de estabilización ¿sí? ¿qué otra cosa dice el manual? dice herramientas de texto y dibujo ¿sí? esto como les digo usted lo puede hacer más rápido más fácil pero depende de la aplicación ¿sí? entonces yo me voy otra vez aquí a nuestro amigo ¿verdad? el editor y por ejemplo ¿sí? voy a ver si doy un clic acá vamos a ver pista de video ¿sí? voy a agregar una nueva pista de video y acá recuerden que ya el programa nos da las opciones ¿sí? yo quiero agregar un texto le pongo insertar medio de texto me espero un momento y vamos a ver si me cargó ok y acá le voy a poner vamos a ponerle clases de Instagram ¿sí? entonces acá voy a ver por acá si ya lo coloqué acá miren entonces solo que está desconfigurado pero como les digo esto de los programas es más fácil me voy por acá permítanme me voy a esta opción ¿verdad? ¿sí? si ustedes miran aquí tengo unos iconos pequeños ¿sí? me voy a esta opción y acá lo que hago es hacer más pequeño la pantalla no perdón permítanme vamos a ver TV estándar panorámico clase vale entonces ahorita lo que tengo es que las letras son muy grandes ¿sí? muy grandes vamos a asombrearla la voy a bajar de tamaño miren entonces ya en la pantalla perdón vamos a ver en la pantalla si ustedes miran se me han desconfigurado las letras ¿sí? el contraste se refiere de verdad que las letras pues o sea van a combinar ¿verdad? con los elementos vamos a ver qué es contraste ¿verdad? qué es contraste ¿sí? dice se define como una diferencia relativa en la intensidad entre un punto y una imagen ¿sí? qué es contraste ejemplo vamos a poner un ejemplo le damos por acá ok entonces contraste claro entonces esto como les dije es una técnica visual ¿verdad? es como parecido a las leyes de Registral pero que tiene un poco más de relevancia ¿sí? pero si yo quiero por ejemplo hacer más grande visualiza visualiza yo acá puedo miren ordenarlo y aquí le aplicamos la simetría de Da Vinci de ordenar los elementos visuales en una jerarquía ¿sí? y acá le pongo clases por ejemplo esto está si dejo eso así es un error ¿por qué? porque no tiene equilibrio ¿sí? si ustedes visualizan verlo todavía ahí ¿sí? ahí está ¿sí? entonces ahí está equilibrado entonces yo digo bueno voy a cambiar color clases de Instagram ¿sí? ahora voy a hacer un fade in un fade in recuerden que es como una como una montaña que va subiendo ¿sí? entonces yo quiero hacer un intro voy moviendo entonces esto como digo es casi en todos los programas es el mismo fundamento acá se me hace más fácil explicárselos ¿bien? y acá por ejemplo vamos a agregar por ejemplo un efecto una transición vamos a agregar un flash ¿sí? agregamos el efecto al 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 fade in ¿sí? y visualiza miren clases de Instagram ¿sí? pero yo digo bueno no me gusta este tipo de letra voy a buscar un tipo de letra lo selecciono y voy a poner script ¿sí? y digo yo bueno le voy a dar un color que que haga contraste o que combine ¿sí? entonces cierro acá y ahora voy a probar miren clases de Instagram ¿sí? y ahora lo voy a hacer voy a jugar miren no no es que voy a jugar sino que los elementos voy a agregar un equilibrio ¿sí? así como dice el manual ¿verdad? que es lo que nos dice el manual estilo coherente ahorita no está coherente estamos haciendo prueba y error estoy improvisando una edición en tiempo real para que ustedes tengan una idea de cómo se hace un efecto visual ya agregamos efectos ya agregamos casi cumplimos todo lo del mundo ¿bien? y no les estoy hablando de teoría sino que de realidades y de práctica ¿ok? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? miren si yo lo alejo miren miren la imagen ¿sí? entonces visualicen yo puedo jugar con estos elementos miren los puedo poner en chiquito porque los alejé miren este es como un zoom ¿verdad? ¿sí? visualicen por ejemplo yo quiero enfocar la marca por ejemplo quiero enfocar la marca uy luego voy a hacer el efecto por acá vamos a ver me acerco con scroll y acá ¿sí? visualicen yo voy a poner solo 3 3 estudiantes ¿sí? por ejemplo entonces yo digo le voy a dar play vamos a ver visualicen clases de Instagram uy perdón así es clases de Instagram ¿miren? y ahí va a aparecer ¿miren? flash y lo quiero hacer más interactivo entonces voy uniendo este pedacito ¿verdad? o sea recuerden que la unión de varios pedacitos o de cada bloc que le clara cada clúster de información ¿ven? y acá ¿ven? ¿sí? y esto ya le vamos agregando dinamismo ¿sí? entonces y cada elemento recuerde que usted puede combinar 50 capas o sea unir todos estos pedacitos es la famosa coherencia la que habla el ritmo y por ejemplo yo voy a agregar un efecto por acá vamos a ver porque lo siento todavía aburrido ¿sí? visualizo hay tal efecto visual ¿sí? me voy por acá voy a agregar una persiana para ver qué es lo que me dice por acá ¿sí? hasta acá no sé si tienen alguna pregunta ¿preguntas compañeros? todo claro ok entonces entonces como les digo hacer estos procesos requiere un poquito de tiempo ¿sí? si ustedes miran hemos aplicado un efecto hemos aplicado ecualización lo del brillo ¿sí? incluso si usted dice bueno yo quiero agregar otro efecto me voy por acá recuerde que en las aplicaciones incluso en Instagram se puede hacer esto ¿sí? pero es un poco más avanzado pero usted los mismos fundamentos o sea recuerde que los fundamentos son bases teóricas conceptos que usted los puede hallar en cualquier plataforma ¿sí? por ejemplo usted dice voy a voy a hacer por ejemplo vamos a ver ajuste blanquinero cambio aquí corrector de color ¿sí? voy a agarrar este efecto y acá estoy creo que en este estaba ¿quiero estar seguro? ah pues sí ahí está ¿sí? entonces estoy en este ¿miren? esta es la pantalla que está corriendo por acá ¿sí? entonces yo doy un corrector de color miren cómo puedo jugar con los colores visualizo ¿sí? entonces esto como digo en los programas es un poquito más fácil todavía de hacer ¿sí? y acá solo les estoy haciendo como el ejemplo para que miren ustedes que no es complicado pero tiene que ir seleccionando ¿sí? por ejemplo vamos a dejar eso por ejemplo ¿sí? entonces pero recuerden ¿sí? vamos a ver miren miren ese efecto wow ¿sí? vamos a las persianas ok vamos a ver permítame tiramos el efecto visual ¿sí? y acá cambió ¿sí? entonces esto se mira muy de repente ¿sí? entonces lo que voy a hacer yo ¿sí? lo voy a acercar por ejemplo vamos a ver y digo no voy a cambiar colores no 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 mucho no me gusta mucho ¿sí? vamos a ver vamos a dejar amarilla ¿sí? solo para efectos visuales ¿sí? visualiza entonces esto como les digo pues o sea lleva su tiempo ¿verdad? editar ¿ok? pero el resultado se vuelve interesante ¿sí? agregamos un flash un efecto agregamos un fade in agregamos también ecualización de color ahí van las transiciones eso se llama lo del equilibrio visual ¿sí? ahí hay otro efecto y visualización ¿sí? entonces nos vamos por acá al manual permítanme ya casi estamos en la culminación ¿qué dice el manual? permítanme dice edición de videos y fotos en la plataforma ¿sí? recuerden que como yo les mencionaba la plataforma tiene sus herramientas pero está limitado a ciertos puntos pero los mismos fundamentos en cualquier programa edición de videos usted lo va a replicar ¿ok? luego hemos visto lo que es el recorte de la edición muchas personas dicen no es que eso es complicado solo para gente inteligente para personas que han nacido con un talento con un don y yo les digo no es algo sencillo que todos pueden aplicar ¿sí? compañera Daisy cuénteme ¿cree que está complicado hacer esto? ¿cree que lo puede hacer usted en un futuro para su emprendimiento allá en la estancia viroleña ¿verdad? en Zacatecoluca ahorita sí lo veo un poquito complicado pero creo que con la práctica se puede llegar a crear buen video una buena edición agregándole todo el texto los cambios de color recortar también eso tenía una duda también siempre me había preguntado eso de cómo era que recortaba los videos y ahora ya me quedó un poco más claro pero sí la verdad que está bien interesante cómo se puede lograr hacer muchas cosas en ese en este programa que usted donde nos está explicando paso a paso cómo se puede hacer cada cosa y sí creo que me voy a poner esa meta de aprenderlo a practicar bastante ok bueno así como dice la compañera editar no es algo que sea difícil pero lleva su ratito tiene que dominar o tener la agilidad y eso lleva un poco de tiempo recuerde que hacer esto pues es o sea es un compromiso con su futuro entonces si usted quiere ahorrarse costo usted puede editar sus propios vídeos al principio pero después puede poner alguien que se lo haga así más fácil más barato más rápido y se va a evitar ahí verdad y esta aplicación está para celulares sí está Capcom así se llama Capcom ahí se los mandé ahí la buscan en la Play Store y está más fácil esa aplicación pero siempre se replica lo mismo ecualización la parte de los efectos de las cajitas de cómo va cortando entonces cada aplicación pues tiene su lógica de estilo verdad ¿sí? Claudia ¿cree que lo puede adaptar esto para hacer dinero el día de mañana verdad mañana viernes ajá ¿te escuchamos Claudia? sí se puede solo que es lo mismo que dice la compañera es de tener práctica para poderlos editar porque yo ya he intentado en Capcom pero sí me cuesta porque llevar esa transición y junto con la música y todo es bien difícil entonces es como de practicar siempre y para mí hacerlos cortos porque de mucho tiempo tampoco como que se pierde el interés también ok correcto sí como les digo lleva su ratito pero hay personas por ejemplo a mí se me hace más fácil editar en Vegas porque ya tengo la agilidad pero estar con el dedito siento que me me cuesta un poco más pero como digo cada quien pues o sea para los gustos los colores ¿sí? y eso es importante ¿ok? compañera Andrea Sofía vos ya has hecho edición de video ¿qué consejo le daría a los compañeros para que puedan incursionar y que se quiten el miedo y puedan hacer pisto ¿verdad? buenas noches bueno primero antes que nada quitarse el miedo de decir no puedo porque como dice como dicen por ahí para todo hay solución menos para la muerte ese es el primer consejo el segundo es que con el programa que se sientan mejor en edición de video ustedes hagan lo que o sea con lo que se sientan cómodos y sobre todo también tener práctica antes que nada ya que bueno en lo personal yo video casi no le hago porque no me siento bien en mi área ¿verdad? pero si tienen los demás eso de la edición de video y todo pues como dice usted es de hacerle la práctica y poderle hallar el programa que cada quien se sienta cómodo ok excelente bueno con eso ya casi vamos finalizando recuerden que estas herramientas pues están a la disposición de todos hay herramientas gratuitas pero así adaptémonos ¿sí? a la nueva realidad a la nueva economía azul digital en El Salvador y esto como digo va cambiando ahora como les digo las tienditas que son las tienditas se están adaptando porque es lo que vende las redes sociales Instagram Facebook todas estas redes sociales pues y ahorita viene están haciendo cambios ahorita por ejemplo están agregando inteligencia artificial y eso pues ya viene ese otro gran cambio de aquí al 2025 ustedes van a ver muchas herramientas con cosas automatizadas entonces si ustedes se van actualizando yo estoy seguro que van a sobresalir en su comunidad en su departamento en su futuro distrito digital y esto pues poco a poco lo van a aprender no es fácil pero tampoco es algo que solo para personas inteligentes ¿sí? y recuerde que si usted no puede ser dificulta por A o B motivo puede contratar a alguien que haga esto pero usted tiene que saber por lo menos este curso le tiene que dejar los fundamentos que es una transición que es un efecto que es un sticker que es un call to action un CTA que es cómo se maneja esto en la práctica así que con eso pues igual vamos finalizando ¿sí? ¿alguna pregunta de los compañeros? ok no ok bueno entonces con eso finalizamos y mañana pues igual no hay clase ¿verdad? esa fue la indicación que me dieron ahora ¿verdad? ¿sí? entonces para que no se no estén afligidos que mañana hay clase así que nos vemos la próxima semana en otra interesante clase así que pasen una bonita noche y que tenga un bonito fin de semana ya reconfortable ¿verdad? así que nos vemos hasta la próxima adiós buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿verdad? 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 ¿verdad?